Atención 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 Que bendera Hay aún sind bientôt 1 8 El nuestro equipo por esta primera parte es formado a mí, Gabriela y Lisa, los dos reporteros luego tenemos dos portugueses, entonces tenemos José de la policía portuguesa con Susana luego tenemos Wolf Gunther, nuestro amigo tedesco, luego tenemos Egidio y el inmancable Mehmet que se ha hecho esta traversada de Mersen hasta nosotros para participar de esta manifestación aquí estamos todos prontos, todos caricos y en atesa, esperando que domani vada todo por el mejor porque no es solo una operación docanale, sino que nos permite estar en la strada porque debemos meter en sesto el furgón, montar todas las partes, todos los accesorios sistemar las motos que se han estado montado para facilitar la traversada y entonces será un buen trabajo para hacer para el martes de la mañana, que se todo va como debe martedì mattina all'alba tenemos una manifestación de partencia de la nuestra ambasciada y después una tapa importante de 600 kilómetros hasta Rosario, que comprende también el atravesamiento de la frontiera entre Uruguay y Argentina, entonces incrociamo le dita y domani te darán noticias. Un abbraccio. Gracias Dino e buoni preparativi e al próximo aggiornamento. Noi invece nella puntata di domani ascolteremo Marco Veronese che dal 2012 è il meccanico e garante dei mezzi del team e anche se stavolta non partecipa alla missione ci collegheremo con lui che vive a Bolzano per fare una panoramica un po' più tecnica appunto sui mezzi utilizzati dal team di Moto4Peace per questa edizione di Anonimi della Fede 3. Grazie a voi tutti ed un saluto particolare a tutti coloro che ci seguono via app, social e sito internet. Da Richard è tutto. Ciao. Ascolta Diario di Bordo tutti i giorni in random sulla Radio Senza Frontiere. Prendi nota. Le edizioni speciali del Diario di Bordo andranno in onda alle 06, alle 13, alle 20 e a luna di notte. Ore italiana. Prendi nota. Le edizioni speciali del quaderno di Bordo andranno in onda alle 06, alle 08 e alle 08 e alle 08. Ore italiana. Prendi nota. Le edizioni speciali del Diario di Bordo andranno a 6 a.m., 1 p.m., 8 p.m. e 1 a.m. Italiano. La Radio Senza Frontiere. Moto4Peace.